Agenda UC. Audiciones de canto 2024. El programa de canto de la Universidad de Congreso abre las audiciones 2024 para artistas con o sin experiencia en lírico y popular. Jueves 22 de febrero a las 12.30 horas, sede Mendoza. Viernes 1 de marzo a las 14 horas, sede San Rafael. Curso Reprip. Incripciones abiertas a los cursos habilitantes y de carácter obligatorio para desarrollar la actividad de vigilancia privada en toda la provincia de Mendoza. Inician en marzo. Nuevas competencias Global Santander. Las postulaciones están abiertas hasta el próximo 21 de marzo del 2024. Todas las actividades las encontrarás en la descripción del vídeo. Visita nuestra web y redes sociales para más información. Universidad de Congreso, tu puente al mundo.